Bueno, va. ¿Quieren ver la pantalla entonces? Chau, me fui. Yo acá te pongo la canción, ¿entendés? Rápido. Y rápido nos vamos a ver los acordes, porque no me las sé de memoria. Entonces, ahí lo vamos a ver. Ah, para que pongo el western de mi hermano me va a rezar. A ver. Ay, me da la vergüenza, no sé por qué. Venga, ¿eh? Se escucha bien, ¿no? Creo que nos escuchamos. ¿Y eso? ¡Ay, qué fue eso! Ay, para, para, para. ¿Qué fue eso? A ver. Ese sonido tan peculiar. A ver, subí un toque más, se escucha bien. ¿Qué es eso? Is now hosting. Ah, cuando me hostean va a ser eso. Lo saco, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? Porque capaz jode un toque. ¿Lo sacó? Le va a sacar el sonido, sí. Eso sí lo aprendes a ver. Ah, la mierda. Ahí está. Listo. Si quieres hostear épico. Hostear es tipo, me mandan su gente, ¿no? Clave. Eso está bueno. Uy, no sé nada. Parezco una pelotuda. ¿Qué dice? ¿Y por qué no se guardan? Yo soy más tarada también. A ver, host. Acá, ¿eh? Acá, boludo. Hecho. Hecho. A ver. Hostéenme. A ver. A ver si se guardó. A ver, porque ahí creo que lo... Ahí está. Ahí se salió el sonido. Perfecto. Ah, la voy teniendo clara en esto. ¿Qué iba a hacer? Bueno, ahí está. Bueno, seguimos. No sé si me gusta esta canción para tocar en la guitarra. Pero bueno, voy. Para... Porque me gusta la canción, pero no sé si con la guitarra. No sé si me gusta la canción. Es que no me hace mucho tampoco. ¿Se escucha bien? Perdón, voy a estar media psicótica al principio. Saca la pantalla. Listo. Gracias. Ahí está mejor. No sé si me gusta la canción, pero no sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción, pero no sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción, pero no sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción, pero no sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción, pero no sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción. No sé si me gusta la canción. ¡Gracias! 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 Voy con esta sojota de baño abajo Pésima decisión, mochi me atacó Me clavó todos los dientes Y yo, que me puedo llorar Me senté en el inobro que se quería comer mi caca O sea, me metía la cabeza dentro del inobro Y yo me siento muy mal ¿Qué puedo contar? Sí, es que esas hojas de Molly las odia, literal. Las hojas peludas se las come. Uy, uy, ahí va. Ahí van los pies de Marty de nuevo al fondo del stream. Que tanto la buré para el fondo, de repente unas patas. Tomate el té, boluda. ¿Se te enfrió todo? No. Seguro, ¿cuánto te hice el té? Ahora te va a tocar unos temitas. Le tocamos un lento a Marty. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? A ver, decí unos... Tocame No Body, No Cry. No Body, No Cry. Bueno, vamos a tocar una de Taylor, apellido de Marty Benzá. Che, está muy fuerte la luz. A ver. But baby running after you. Uf, no. Más largo. Me gustaba. ¿Cómo es? Story of my life. Bueno, ¿cómo era la de Taylor? No Body, No Cry. Pero baby running after you. Está chasing the moon. Ese es el tema favorito de Marty. Uf, muy bueno. Esperá, me gusta mucho cómo empieza. Así que lo voy a empezar de nuevo. Voy a poner más la canción aquí. No te puedo ver a mostrarlo, boludo. Bueno. Si te ves. Se te ve. Ahí te ves. Igual no veo yo lo que se ve en realidad. Ok. ¡Ay, Marty! No, de pedo, boluda. ¡He did it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!